Bueno, la situación de La Pampa es similar a la de todo el país. Lo que sí tuvimos la suerte de que la primera provincia que se ha empezado ya a distribuir la harina subsidiada fue por el molino Jacinto Arau. Y bueno, ya esta semana se están entregando los primeros pedidos, cosa que nos alegra muchísimo porque permite paliar la situación que, bueno, todo el mundo sabe que estamos viviendo, no solamente el rubro panaderil, sino todos los rubros, estamos pasando momentos muy críticos. Y esto sí sirve para paliar la situación y dentro de la provincia de La Pampa se va a mantener el precio del kilo de pan entre 220 y 270 pesos, como se firmó el convenio en su momento. No nos olvidemos que esto viene de una firma de este convenio del mes de marzo. Hubo algunos inconvenientes con respecto particularmente a los molinos, que no se querían, o sea, no querían tomar parte de este convenio de acuerdo a lo que ellos dicen, de que no tenían la confianza suficiente de que el gobierno pudiera cumplir con el subsidio que se había hecho el convenio. Pero yo creo que vamos por buen camino. En la provincia de La Pampa, aquellos que reciben la harina subsidiada, van a tener el precio que mencionamos en un momento, 220 a 270 como máximo el precio del kilo de pan. ¿El precio se mantendría, digamos, si se mantienen estas condiciones? Se mantendría en tanto y en cuanto se mantengan estas condiciones y recordemos que a pesar de todos los aumentos que hubo en la provincia de La Pampa, en muy pocos casos sobrepasó los 300 pesos el kilo de pan y el industrial panadero, bueno, más allá de haber tenido la confianza en que se iba a llevar a cabo, pudo mantener un precio de hasta 290, 300 pesos el kilo de pan. Sabemos positivamente que un solo molino no puede abastecer toda la provincia porque hay que tener una capacidad de trabajo bastante importante y seguramente que este molino va a atender a sus clientes y también va a tener que abrir, digamos, el abanico para poder satisfacer las necesidades del resto de los panaderos. Así que esperemos también que hoy ya convoque o anuncie que ya está Cañuelas, por lo menos en la provincia de La Pampa. Sé que en otras provincias ya ha levantado pedidos con precios subsidiados. Aquí en La Pampa todavía no se dio, pero creemos que no va a pasar de esta semana. ¿El compromiso del Estado está, digamos, de mantener esta política está, digamos, el compromiso que permita, digamos, un precio sostenido? En la medida en que el gobierno cumpla con los molinos, nosotros vamos a poder mantener un precio, digamos, que no va a faltar el pan en la mesa de ningún argentino.